¡Suscríbete al canal! Y que no soy tan mansito, más vale que me respeten, porque los traigo cortitos, y les recuerdo que soy el papá de los pollitos. Estamos hablando de un ministro que, como decía el coronel Ramírez, fue el único que se le enfrentó a los criminales más poderosos que ha conocido la humanidad. ¿Tú te vas a comer el cuento? Que lo hubieran podido matar así nomás, en la calle, sin la ayuda del establecimiento. ¿Y ustedes ya escucharon las noticias? No hay buena señal, no hay comunicación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues es que yo no es que quiera ser ave de mal agüero, sino que es que, pues por allá las noticias andan diciendo que como que el gobierno autorizó que se llevaran extraditado a don Charlie. ¿Qué pasa, Diomedes? Que aquí el capitán lo está buscando. A la orden. ¿Y es que en la policía en la que usted trabaja no se le cuadran a los superiores? Es que yo no sé si usted y yo trabajamos para la misma policía. Porque es que un uniforme de capitán se pone cualquiera. Igual es de un sargento. ¿Y como que necesita el señor para que sepa que soy capitán de la policía? Pues mínimo una credencial. Y eso, porque también las falsifican. El que sabe delito, sabe de delito. Coronel. Déjeme decirle algo. En 20 años que llevo en esta silla, nunca había conocido a una persona con la integridad que usted tiene. El testimonio que usted le acaba de entregar a la justicia colombiana en este momento es tan heroico como lo que se le celebra a veces a algunos próceres de la independencia. Es una vergüenza tener que señalar ante ustedes y ante la sociedad que ni el Estado ni el gobierno colombiano son capaces de proteger a la señora Ana Belén. Por eso los comprometo a ustedes dos, que son los representantes del Ministerio Público, a que el acto de interés a Ana Belén no caiga en manos de sicarios, como pasa en Colombia todos los días. ¿Cómo te parece que la autopsia de Lara Bonilla no se puede revelar? ¿Cómo así? Sí. ¿Nadie quiere hablar del tema? ¿Se supone que un sicario le disparó desde una moto? Sí, claro. Un sicario con la puntería del llanero solitario. Un sicario que dispara desde el lado derecho, pero el cuerpo tiene un proyectil que entró por el lado izquierdo. ¿Alguien te dijo algo? Sí, un asistente que estaba trabajando en la autopsia. Pero igual que con el tema de Alejandro Farías, hay muchas cortinas de humo alrededor. ¿Y ahora qué se están imaginando? No, te pregunto. ¿Cómo hace un sicario para disparar del lado derecho y que la bala entre por el lado izquierdo? ¿Cómo hace? No sé, a no ser de que haya otro sicario de este lado. No, no, no. Solamente había dos sicarios en una moto por el lado derecho. Otra. ¿Tú te imaginas a la velocidad que iba esa moto? ¿Cómo hace para acertar siete tiros de bala? Tiene que estar parada la moto, ¿cómo más? Ah, que pare. Ya. ¿Y los guardaespaldas? No reaccionan. Un momento. ¿Tú tienes una declaración de esto? No, no, no. Por supuesto que no. No, pero espérate. Espérate. Esto, esto ya es divino. El ministro se está desangrando en el carro. ¿Y los guardaespaldas qué hacen? ¿Van a la clínica? No. Van a la casa del ministro antes de ir a la clínica. Explícame. Pero un momento, ¿tenemos pruebas de esto? ¿Cómo se te ocurre? No, no tenemos pruebas. Arturo, por favor, ¿será que algún día vamos a poder publicar y darle información a este país de algo que realmente le sirva? Sí, ¿cómo qué? ¿Vamos a demostrar que a Rodrigo Lara no lo mataron como están diciendo? No, no, ya sé que eso nunca va a pasar, no soy tan ilusa, pero te tengo una mejor. Averigüemos bien qué fue lo que pasó con la esposa del agente mexicano. Nadie tiene los ojos puestos en ese tema. Somos los únicos que sabemos. Por favor, Arturo, quiero sentir por una vez en la vida que no soy el payaso del circo. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo la puedo ayudar? Cells, necesito que hablemos de la declaración de Ana Belén. Me imagino que a estas alturas usted ya sabe que esa declaración es muy importante y que las personas que ella mencionó deben estar buscando qué fue lo que ella dijo de ellos, ¿no? Eso entiendo, pero no sé a qué va con todo esto. Cells, que si ustedes no le cumplen a Ana Belén con lo que le prometieron, la van a matar a ella y a toda su familia. Eso lo sabemos y lo estamos gestionando. Ese es el problema, Cells, que lo están gestionando y lo están gestionando. Entonces, vamos a hacer una cosa. Mientras ustedes gestionan, en el momento en el que el juez ratifique la declaración de Ana Belén, ustedes no le han cumplido, entonces yo pongo una denuncia contra la DEA por la muerte de Elki y de su esposo, ¿le parece? Y ahí seguimos gestionando. Gracias. ¿Quién es? Necesito hablar con Roxana. Qué pena, pero eso no se va a poder. Roxana, es urgente. No, yo no estoy autorizada de localizarlo en este momento. Entienda, mujer, cuando digo urgente, es urgente. Necesito ponerme en contacto con Gonzalo o todos se van a arrepentir. De más o menos. Hola. Es para avisarles que se les está entrando el agua a la cocina. Por Coveñas. Esta mariquita en helicóptero, a Coveñas en avión del último trama de Panamá, en barco. ¿Y por qué no por Capurgana? Porque por ahí la salida es muy peligrosa. Prefiero que perdamos tiempo y estemos más seguros. Vamos a echarle con permiso. No cuida ni una razón. Roxana, parece que es urgente. Héctor, ¿me organizas un viaje en helicóptero para Roxana hasta aquí? A lo que decenas de si. ¡Gracias! Esta noche va a estar aquí José Domingo, van a poder hablar. ¿Qué tan grave es la cosa, doctor? Este me lo acabo de decir. Tengo mucha gente recorriendo los juzgados casi todos los días. Este me lo entregó un informante que tengo en palo quemado. El asunto es que el juez que lleva este caso es un personaje muy difícil. Y si no trabajamos pronto, con esto va a empapelar a Gonzalo hasta más arriba del cuello. Ana Belén. Ya declaro ante el juez. Matarla no sirve de nada, Gonzalo. Ahí el problema es el juez. Mire el cuyanito. Usted pensará que yo soy el pintado en la pared. ¿Qué soy? Pensar que de pronto, si yo siento que Ana Belén me traicionó a mí, pues, este fuera del tiesto. Pero es así. Y las traiciones se pagan. Es lo mismo que pasó con Bartolomé. No. Lo de Bartolomé es diferente. Es distinto, Cuyano. Bartolomé nos traído, ¿no? ¿Y lo matamos? ¿Y lo matamos? Y yo le voy a decir algo a usted, Cuyanito. De pronto nosotros somos unos cafés. No teníamos realmente unos fundamentos que tuvieran un peso de verdad. Pablo ha matado. Sin embargo, yo sí le digo una cosa a usted, Cuyanito. Bartolomé hizo esa. La que sigue... Es que estamos... Mire, la receta ahí sí... Es muy sencilla. Pues... Plata. La que quiera. Para nuestra hora... ¿Cómo? No va a servir. El juez es... El juez es... ...del mismo equipo que el ministro y que el policía ese. ¿Tú ya sabes si yo le cambio la receta a usted? Lo rompamos. El sol se acabó. ¡Listo! ¡Es over! ¡Aum! ¡Muy bien! Buenas, buenas. Anavalina, ¿usted piensa salir? Sí, yo voy para donde la doctora Cecilia que me pidió que nos viéramos en su oficina. ¿Sabe que yo prefiero acompañarla? ¿Seguro? Bueno, entonces pregúntele a Doña Nubia a ver si nos hace el favor de cuidar a la niña. Bueno. Coma bien, ¿no, mamita? Yo me voy a arreglar. ¡Pregúntele! Sí. Mamita, quédese acá juiciosa. Voy a ir a hablar con Doña Nubia, ¿sí? Siga comiendo. Doctor. ¿El juez le está de Olozano? ¿Sí? ¿En qué le puedo servir? Casi no le alcanzo, doctor. Es que le traigo un horricio urgente. Cels, ¿cómo le va con Cecilia Calero? Bien, gracias. Cels, lo que pasa es que el juez ya incluyó la declaración de Ana Belén y quiero saber cómo va usted con su parte del trato. ¿Estás ocupado? ¿Pasó algo grave? Cels, regálame un segundo, por favor. ¿Qué pasó? Mataron al juez que le tomó la declaración a Ana Belén. Doña Nubia tiene una cita médica, así que no se puede quedar con la niña. No, y con lo resfriadita que está, siempre es mejor que no salga. Para él le coge un viento, ¿no, mamita? Sí. Ana Belén, ¿y más bien usted por qué no llama a la doctora y le dice que nosotros vamos mañana? Porque quede ir hoy. Pues sí, pero es que yo prefiero que usted no ande por ahí sola. Bueno, un dos por tres y vuelvo. No quédese con la niña, ¿sí? Me voy. Adiós, mi corazón, ve. Melocotón. Juiciosa. No me demoro. Gracias. Cuídese. Ya vengo. ¿Qué? Ya voy en camino. Hey, guys, what are you doing? Something I have to do. Hey, hey, you're not doing this. You are not getting the DEA into trouble. Not right now. This is international politics, man. Benjamin, don't touch me. Get out of my way. You are not leaving this place with that weapon. Yes, I am. I am going to file a report on this. You don't see it, do you? You can't see what they're doing, can you? You can file a report on my ass. I don't give a... I gotta go. Hey, Joseph, calm down. You're not thinking straight. You cannot take things into your own hands, man. If something happens to that girl or her family, it's gonna be my fault, man. Yeah. And if you do this, you're going to end up in prison, probably for the rest of your life. Well, I'd rather die in jail than have to live with her death for the rest of my life. I gotta go, man. You can stop me if you want. I'm not coming back. No, señora. Ella salió recién. Iba para donde usted. ¿Sola? Sí, señora. ¿Por qué, doctora? ¿Pasa algo? No, no, Julia. No, no pasa nada. Tranquilo. Muchas gracias. ¡No, no, 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 ¿Cómo va, mamita? ¿Aló? Julián. Doctora. Julián, ¿qué ruta coge Ana Belén para venir hasta acá? Sí, señora, la buseta, la R4. ¿Pero por qué, doctora? Dígame, ¿está pasando algo? Julián, Ana Belén está en peligro. Por favor, alcáncela y víganme que no se mueva de la casa hasta que nosotros podamos recogerla, ¿sí? Sí, señora. Mamita. Vamos a ir a buscar a la mamá. Está por la Caracas, bajando en la ruta de R4. Seguramente se va a bajar aquí, en la décima con Jiménez. Son muchas cuadras, cualquier cosa se puede pasar. ¿Qué está haciendo? Voy a llamar a la policía. No, mire, el único policía honesto que yo conozco es el coronel Ramírez y él debe estar metido en la mitad de la selva. Decirle a la policía a esa visada de R4. 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 ¡Vamos, sí! Taxi, párenme. Párenme, por favor. Señor, ¿cómo está? Agarre la ruta de la R4. Tenemos que buscar en todas las macetas. No importa cuánto me cueste. ¡Arranque, por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Doblemos por esta! ¡Vámonos! ¡Ahí hay un R4! ¡Paseamos la hora, por favor! ¡Paseamos la antes de que arranque! ¡A ver si su horno está bien, mi amor! ¡Despacito, despacito, despacito! ¡No! ¡Ahí no está, ahí no está! ¡Sigamos! ¡Tenemos que buscar la que va adelante! ¡Feliz! ¡Eum, no! ¡A ver si su horno está bien! ¡A ver si su horno está bien! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡No! ¡Paseamos! ¡Anavelina! ¡Anavelina está ahí en esa buseta! Señor, pase la buseta, hágame el favor. Vamos a esperarla en el siguiente paradero. ¡Hágale, por favor! Señor, por aquí. A origen de acá, acá estamos bien. Eso. Eso, perfecto. Mamita, venga. Venga, mi amor. Eso. A ver. Paloma, mamita, deme la mano. Ahí viene la buseta de su mamá. Ahí viene, ahí viene. Vea, creo que ya está completo. Muchas gracias, ¿o yo? A ver. ¿Qué es su mamá? ¡Anavelina, no vaya a gritar! Familia y conmigo, si no quiere que le llenen los rellones de ploma, aquí mismo. Calladita, mamita, calladita. Ya, por favor, yo le pido que no me haga nada. Mira, yo tengo una hija. Señor, por favor. Cállese. Yo hago lo que usted quiera. Sí. Lo que usted quiera, por favor, pero no quiero que empiece de que si mamá se lo pida, por favor. Ya sé. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Calladita, ¿no? Calladita, ¿no? No vas a gritar porque te voy espelando. ¡Ey! ¡No! ¡Suéltela! Lea un toro, lo que quiera, pero déjela ir. ¡Elen, por favor! ¡Váyase, por favor! ¿Qué hace con la niña? No, no, Ana Belén, podemos negociar con él. Yo sé que podemos negociar. ¡No está saliendo, el jefe, pero con tu madre! ¡Alma, alma! ¡Al piso, al piso! ¡Ana Belén, vayas! ¡Ana Belén, corra! ¡Camino, vamos! ¡Corra! ¡Policía nacional! ¡Armas en el piso! ¡Armas en el piso! ¡Manos en la nuca! ¡No, Arturo, no sé nada! Absolutamente nada. Pero, ¿ese gringo solo qué va a poder hacer? Hay que llamar. Doctora. Llegaron. ¿Quién es? Ana Belén, Julián y Paloma. Arturo, ya te llamo. Ana Belén. Ay, Dios mío. ¿Qué? Gracias. Radar, dígale que es de la DEA que lo están buscando desesperados. Que por favor se comunique urgentemente con ellos. Sí, y dígale que lo llama, y lo llama, y lo llama el juez primero superior. El doctor Tulio Manuel Castro. Bueno, Radar, gracias. Que estén muy bien. Nosotros vamos a estar yendo y viniendo. Le pido, por favor, Lluís, que esté pendiente del niño. Que esté tranquila, que de todas maneras nos vamos a estar comunicando constantemente. ¿Y Héctor? En Bogotá, con lo de Ana Belén. ¿Qué ha pasado con eso? Nada, todavía. ¿En cuál me voy, flacó? En la cabineta de Don Coyano de Arriol. Ya voy a la que quiera. ¿Dónde es que es Coyano? Coveñas. Bueno, pues yo creería que... No, no, no voy a ser gente de él, porque el barco lo pesa. Sí, señor. Piesa mucho. Rai, venga, se despierta, papá. 6 de mayo de 1984 Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa y José Gonzalo Rodríguez Gacha huyeron a Panamá Pero las autoridades poseían valiosos datos sobre el cartel Gracias al informante Barrisil, ex piloto de la TWA Quien había trabajado para los mafiosos Mientras tanto, según el mismo informante Barrisil El cartel se recuperaba Mi coronel Hágame un favor, ¿quién es el oficial en servicio? El capitán Cepeda, en la siguiente oficina Gracias Cepeda, capitán Cepeda Mi coronel Buenas, hágame un favor, estoy buscando al capitán Cepeda Sí, señora, ya está Gracias Que estén bien Capitán Cepeda Una requisa, por favor Los papeles del carro y el pase ¿Esto qué es? Esta es mi licencia de los Estados Unidos No sirve para nada, mídeme los papeles del carro y un pase, hermano, rápido Aquí el delito que ustedes hagan es el delito que yo diga que ustedes hicieron ¿Entendió? Ah, entonces aquí mismo podemos arreglar las cosas Claro, es que hablando se entiende la gente Claro Colabore Proponga Mi coronel ¿Le puedo ofrecer algo, mi coronel? Creo que usted y yo ya nos habíamos visto antes, ¿verdad? Sí, sí, señor, creo que ya nos conocíamos ¿Dónde sería? Creo que fue en un operativo, mi coronel No, no recuerdo Ah, es que ya lo ascendieron a capitán Yo a este señor lo conocí cuando era un teniente Ahora sí, ¿cómo fue que usted y yo nos conocimos? Es que yo estaba haciendo un patrullaje cuando conocí a mi coronel No, 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 no Yo estaba en una misión encubierta Y tuve la fortuna Que una patrulla perteneciente a esta institución me detuvo Y esa patrulla estaba al mando De un teniente Que insistía todo el tiempo en que yo lo sobornara Era algo así ¿Verdad? Entonces el comunicado nos dice Que no ha tenido contacto ni conversación alguna Con el Partido Conservador Esto ya se sabe Que el promenio está dedicado a la casa Que todavía no haría su tiempo Juan Manuel, ¿y si se es divorciada? No, 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 ¿por qué? Bueno, porque es muy raro que una mujer tan bonita como ella Solamente esté entregada al trabajo, ¿no te parece? No, no, no me parece ¿Qué acaso los feos somos los únicos que trabajamos o qué? ¿Y tiene hijos? No, no, no tiene hijos Tenía un pez Que se llamaba Etcétera Pues me parece muy raro Yo pensé que tenía un hijo ¿Estás seguro? Totalmente seguro La conozco desde que estaba en la universidad ¿Cuál es tu interés? No, no, por nada No, por saber Ya Mira, Mariana, si Noemí Sanín está pidiendo profundidad En el periodismo Este artículo carece de toda profundidad Mira, Juan Manuel A ti todo lo que no tenga por tema Corrupción o guerrilla No te parece profundo Con permiso El señor ha sido mantenido En las oficinas de servicios generales Pero no quiso llamar a nadie ¿Y eso? ¿Acaso se creía un vaquero y sacó el arma? ¿O qué? En realidad le encontramos Una ametralladora mini-ingram Y una pistola colt No, perdón Pero la mini-ingram no era mía Era de la persona Que iba a matar a Ana Belén ¿Y la colt? Esa sí era de mi abuelo Ah ¿Y van a matar a Ana Belén? Sí Ella declaró todo Y ya mataron al juez ¿Y esta gente ¿Qué tiene suyo? Mis papeles Y mi arma ¿Qué tiene suyo? ¡Qué tiene suyo! ¿Qué tiene suyo? ¿Ustedes tienen algún registro de este señor aquí? Sí, mi coronel, ¿el registro de entrada a la estación como detenido? ¿Usted a este señor no lo ha visto nunca, entendió? Mi coronel, usted sabe que echar ese procedimiento para atrás es muy difícil. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Si yo tuviera que hacer un denuncio por corrupción y soborno, créame que nadie, absolutamente nadie, lo podría echar hacia atrás. Ahora, si quiere que yo lo ayude, a esta estación ingresó un ciudadano extranjero que los ayudó a capturar a un sicario y ustedes quedaron eternamente agradecidos. ¿Le quedó claro? Así, mi coronel. ¡Junido! 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 ¿Cómo te haces? Si no hubieras aparecido within un momento, yo habría tenido que reportar a Washington. ¿No? No sabía qué decirlo. De todos modos, ¿dónde estáis? Haciendo todo lo que puedo para empezar una guerra diplomática entre Colombia y los Estados Unidos. ¿Y? Tenemos que agradecer a Jaime Ramírez Gómez muy mucho. Se carece de elementos de juicio serios para llegar a la conclusión de que el mandato delictivo para acabar con la vida de Lara Bonilla provino del procesado Pablo Escobar Gaviria. ¿Qué es lo que querían? ¿Una fotografía del tipo dando las órdenes? Lo grave de esto, coronel, es que estando ese tipo en la calle, pues mi familia y yo somos los que quedamos en la mira. ¿Pero el tribunal por qué está haciendo eso? No tengo ni idea, coronel. ¿Y las pruebas que yo recolecté, los recibos, los pagos, nada de eso sirve? Pues no fue suficiente. ¿Y el resto? ¿La copia de los cheques, pago a políticos, a personajes importantes de este país? Por eso estoy aquí, coronel. Porque en su declaración se habló de eso. Sí, claro. El doctor Lara y yo vimos eso. No entiendo el por qué. Precisamente por eso, coronel, yo mismo mandé a pedir todas esas pruebas. ¿Y? No es tan coronel. Nadie las ha visto. Por aquí, por favor, póngalas acá. Llegaron las maletas. Gracias. Hay reícesis a las cosas de la niña, Juliana. Pero ¿y la cama y la cuna y las...? Me arreglen, tranquila. Le aseguro que no lo va a necesitar. Y si lo llegaran a necesitar, yo se lo mando. Y si no, pues se lo guardo. Doctora, llamó el señor Cell. Que por favor no se vayan a ir. Que él está en la embajada coordinando lo de la salida de la señora Ana Belén. Ay, perfecto, Ángela. Muchas gracias. Doctora, nosotros no tenemos cómo agradecirle a usted todo esto. Mira, es que parece mentira. Hay una cosa y es que yo no... Doctora, yo no tengo corazón para irme sin despedirme de mi mamá. Pero si yo vi esas pruebas. Yo también supe ese archivo, coronel. Eso era lo más importante, el hallazgo realmente. No importaba la cantidad de cocaína que hubiéramos encontrado, a si fueran mil millones de kilos, no importa. Lo único importante eran los nombres de las personas que están vendiendo este país a los narcotraficantes. Y ahora estamos en inferioridad de condiciones. Yo pensé que el tribunal me iba a apoyar en esto, pero ¿con esto qué pasó? La única herramienta que nos queda, coronel, es una foto del mismísimo Pablo Escobar Gaviria sembrando la coca, procesándola y empacándola. Cosa tan absurda. Pues si lo que quieren es una foto del tipo haciendo eso, vamos a conseguir esa foto. No tenemos de otra. ¿Y el fósforo? ¿Eso también cuesta? ¿Qué me vas a cobrar la candela? ¿Y usted cree que a mí me la regalan o qué? ¿Pero qué? Es un fósforo. Bueno, si es tan fácil, vaya y lo consigue por otro lado. ¿Sabe qué, guaricha? Arguello, afuera nos vemos. Tiene entrevista. ¿Qué? ¿Se iban a dar garra o qué? Vaya a su entrevista y después termina con eso. Una mechoneada no se le niega a nadie. Gracias. Gracias. No, señora. ¿Y ese milagro? ¿Se acordó de que tiene mamá? Hola, mamá. ¿Y la niña? Bien, la niña está bien. ¿Y qué? ¿No la podía traer a ver a la abuela? Usted sabe que hay unos días de visitas, mamá. Ya yo conseguí esta entrevista porque la doctora de la procuraduría me ayudó. ¿Y por qué tanto afán? ¿Le pasó algo a Paloma? No, la niña está bien. Yo estoy acá porque... Porque yo quería despedirme de usted, mamá. ¿Cómo así? ¿Para dónde se va? Para los Estados Unidos. La doctora de la procuraduría nos consiguió protección. ¿Protección? Mamá, intentaron matarme hoy. ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo me sacan de acá? No, mamá, usted no va. Nos llamó Julián, la niña y yo. ¿Y yo? Yo que soy su mamá. Que he sacrificado toda la idea por usted. Me va a dejar acá tirado. ¿Y qué dicen los de la DEA? Pues según lo que entendí es que con la declaración que dio Ana Belén, ellos hablaron con... No sé, con un agente. Con el Departamento de Justicia. Lo que pasa es que el acuerdo que habían hecho antes era solamente con la DEA. Y tú sabes que hacer un acuerdo solamente con la DEA o con la CIA es lo mismo que hacer un acuerdo con SATAN. Sí, eso sí. Este lo hicieron directamente con el Departamento de Justicia y ya ellos aceptaron la declaración de Ana Belén como una colaboración con la justicia. Exactamente, eso mismo. Bueno, ¿y cuándo se van? Pues tan pronto Ana Belén termina de hablar con la mamá. Ahora mismo está allá en la cárcel. Un momento. ¿Quién está protegiendo a Ana Belén? Está como un ministro, escoltada por dos carros de la DEA. Julián, ¿usted está seguro de la entrevista que nos va a dar? Claro que sí, completamente. Yo quiero que se sepa lo que nos pasó a nosotros. ¿Lo que le pasó a ustedes? ¿Y a mí qué? ¿Yo estoy en esta posibilidad qué? ¿Pasando vacaciones y rascándome la barriga? ¿Sí? Entonces usted prefiere que nosotros digamos no a esa ayuda y que me maten. La que van a matar es a mí, usted no entiende. A mí me van a matar. Pues usted debe haber pensado eso, mamá. Cuando me ofreció como mercancía donde Gonzalo Rodríguez gacha. Lárguese, púdrase y ojalá me maten y ojalá tenga que vivir con esa carga en su conciencia toda la vida de que a su mamá la mataron por culpa suya. Y cuando eso pase no va a haber santo que valga porque yo voy a estar chupando Glatiolo y así esté en el mismísimo infierno, jamás la voy a perdonar. Si me matan es por culpa suya. ¡Guardia! Bendiga, mamá, y le dé paz en su alma. ¡Guardia! Bendiga, mamá, y le dé paz en su alma. Fue como si de la noche a la mañana hubiéramos caído en una pesadilla. Una pesadilla donde uno se pellizca una y otra vez y no logra despertarse nunca. Ana Belén y yo nunca supimos qué fue lo que hicimos para terminar metidos en ese infierno. El infierno donde murió Félix, Teresa, doña Clara, la mamá de Teresa. Cuando yo me pongo a pensar cómo fue que nosotros nos salvamos. La verdad que no entiendo. Me imagino que no nos tocaba todavía. Pero ¿saben qué era lo peor? Que a toda la gente que podíamos pedirle ayuda, protección, estaban del lado de ese criminal, del lado del mano. La mamá de Ana Belén estaba del lado de Rodríguez Gacha. El Cabo Abril, supuestamente la autoridad del pueblo, estaba comprado. Y eso era lo que más miedo daba. Ustedes no saben lo que se siente. Estábamos desprotegidos. Estábamos solos. Sigue y te sientas, por favor. Yo estoy tan agradecida con usted. ¿Y mi hija y Julián? Julián lo están trayendo de la revista Semana y Paloma viene en el carro escoltado de la doctora Cadero. ¿Qué son esos, los pasajes? No, Ana Belén, no hay pasajes. Usted viaja en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El favor que usted le ha hecho a nuestro país no es para menos. Mire, estos son sus pasaportes con la visa de inmigración y asilado político que le da todas esas garantías. ¿Este documento lo necesita para entrar al país? Sí. Este es un compromiso del Departamento de Estado que les asegura a ustedes vivienda, educación, salud y alimentación por los primeros tres años. Y aquí hay una lista de las universidades a las que ustedes pueden aplicar. ¿Cómo es eso de aplicar? Se pueden presentar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como Julián ni yo somos ninguno bachiller. Eso también lo vamos a arreglar con el contrato de educación. Usted dirá que tan cansona, ¿no? Pero lo que pasa es que, mejor dicho, ni Julián ni yo sabemos hablar inglés. Eso sí lo sabía. Cuando ustedes lleguen, ustedes van a recibir una beca de dos años para estudiar inglés en la universidad más cercana a la ciudad donde ustedes escojan vivir. Estos son todos sus documentos y les deseo mucha suerte, Ana Belén. Gracias.